¿Qué puede esperarle al INE en la organización de la elección de jueces, magistrados y ministros? Para hablar sobre esto le agradezco mucho la comunicación al ex consejero electoral, al maestro Marco Antonio Baños. Maestro, gracias, gracias por su tiempo. Buena noche. Muy buenas noches, Juan Pablo. Qué gusto saludarlo y por supuesto saludar con mucho afecto a todo su auditorio. A contrarreloj los trabajos del INE y a contrarreloj porque falta menos de un año para la elección, maestro. Y si falta menos de un año para la elección, para las campañas, que quién sabe cómo las van a financiar, pues falta mucho menos. Sí, lo dice usted con mucha precisión y me gustaría usar un paralelo para explicar lo siguiente. El Instituto Nacional Electoral, cuando llega al arranque del proceso electoral, por ejemplo, el 7 de septiembre del año pasado, ya tiene toda la planeación del proceso electoral. Ahorita escuchábamos en este magnífico recuento de las cosas que hicieron sus colaboradores, como la presidenta Guadalupe Tadei dice, estamos preparando el presupuesto, pero se refiere al presupuesto del ejercicio fiscal del año de 2025 y dice, vamos a incluir el presupuesto de la elección de los juzgadores. Es decir, el INE está prácticamente iniciando en este momento todo el trabajo de planeación cuando, de hecho, en los artículos transitorios del decreto, pues le dan al INE siete días después de la promulgación del decreto en el Diario Oficial de la Federación para iniciar los trabajos del proceso. Pero no es un trabajo sencillo. Hay que decir con toda claridad que en cada una de las casillas que van a ser por lo menos las 170 mil que el INE armó para las elecciones del pasado 2 de junio, pues ahí van a haber seis, siete, ocho boletas quizá para los ciudadanos. De entrada no sabemos ni siquiera cuál es el tipo de boleta que se va a usar, por más que de manera muy oficiosa la Secretaría de Gobernación el pasado 20 de agosto, usted lo recordará, presentó un modelo y es un modelo en el cual era una especie como de hoja en la cual aparecían, era la boleta para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y como el decreto dice que van a ser, de los nueve van a ser cinco mujeres y cuatro hombres, venían en la parte frontal de la boleta cinco renglones para las mujeres y luego cuatro renglones en ese formato de la Secretaría de Gobernación para los varones, es decir, nueve renglones. Y en el reverso se anotan los nombres de los propuestos por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial. Entonces hay que revisar los nombres y luego poner ahí a mano quiénes serían si es que se usara ese formato de la Secretaría de Gobernación. Vamos a ver qué dice el INE. La verdad es que le toca al INE decidir ese tipo de cuestiones. Entonces, pero hay un detalle que me gustaría mucho compartirle, Juan Carlos, que también va a ilustrar un poco el tema de costos. Obviamente toda la planeación que implica mesas directivas de casilla, sistemas de información para dar seguimiento y para que sepamos cómo se dieron los resultados, un conjunto amplio de cosas. Pero para este proceso electoral que recién ha terminado y donde las elecciones fueron apenas el pasado día 2 de junio, el INE gastó, según los informes oficiales que han presentado, alrededor de 4 mil millones de pesos, nada más en la pura integración de las mesas directivas de casilla. ¿Qué significa eso? La contratación de capacitadores, supervisores y el sorteo de los ciudadanos para integrar esas casillas, 4 mil millones. Pero falta el diseñamiento, los sistemas informáticos, la impresión de toda la papelería que se va a utilizar. En fin, faltan muchas cosas. ¿Cuántos puestos? Ya se me olvidó a mí la cifra. A usted seguramente la trae muy fresca. ¿Cuántos puestos estuvieron en juego el pasado 2 de junio? 20 mil 708 cargos distintos. Ajá, pero digamos ahí hay que recordar... Ahora serán 1.600 y claro, la repartición es distinta porque son jueces algunos federales, unos estatales. Es decir, entre el enredo hay muchas dudas. Sí, aquí nada más hay que tomar en cuenta que estos son los federales. Todavía no entran para elección los integrantes de los poderes judiciales locales. Son 1.600 cargos, ¿correcto? En junio del 25. Ajá, exactamente. Entran de manera completa todos los ministros y ministras, entran los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y entre magistrados y jueces de circuito va a ser la mitad primero y luego la otra mitad. Pero de cualquier manera, tomando en consideración la distribución por circuitos y demás y a reserva, insisto, de que veamos con más detalle los números, pero cada persona va a tener alrededor, Juan Pablo, de 6 a 7, 8 boletas en su mano para poder emitir esta votación. No es un trabajo nada sencillo y hay que decirlo con toda claridad, tampoco va a ser un trabajo barato. Y hay que decir que, por ejemplo, Ricardo Monreal hace algunos meses, usted que es un periodista muy acucioso, lo debe recordar, Monreal dijo que tenía una especie como de proyección inicial que le había entregado el INE y que se hablaba de 3.500 millones de pesos. Yo no creo que vaya a ser eso, porque le vuelvo a repetir, la pura integración de las mesas directivas de casilla de este proceso que terminó recientemente le costó al INE cerca de los 4.000 millones de pesos. Que lo saquen de los fideicomisos, dice el presidente. Una última, maestro, que creo que es uno de los tantos cabos sueltos, nos queda poquito tiempo. Financiamiento para las campañas. La reforma judicial no contemplaba financiamientos, ellos prohíben el financiamiento público y el financiamiento particular. Es un asunto a resolver. ¿Quién va a financiar las campañas? Porque la reforma marca que hay campañas. Esta es una gran pregunta, porque ¿cómo se van a dar a conocer los aspirantes? Bueno, según dice el decreto, a través de los tiempos oficiales del Estado, vaya bronca del INE para distribuir los tiempos oficiales del Estado entre todos. Y luego dice que va a organizar el INE algunos foros para que discutan. No, pues aquí el problema va a ser que va a haber mucho dinero metido seguramente de los propios partidos. Y espero equivocarme, pero es muy posible que grupos, vamos, de actividades ilegales pudieran meterse a este tema. Porque aquí, al final de cuentas, lo que está haciendo la reforma es convertir a los jueces, que son personal especializado para la administración de justicia, en políticos. Y los políticos buscan generalmente fuentes de financiamiento. Entonces, sí es un tema porque vamos a ver cómo estos jueces, al final de cuentas, pues se van a echar en manos, en los brazos del partido mayoritario, que se va a encargar de promover los nombres que le resulten adecuados para el desempeño de estas funciones. Y ojalá que no, ojalá que yo me esté apresurando y que esté diciendo una tontera, pero tengo la impresión, Juan Pablo, de que sí hay un riesgo terrible de que el dinero ilícito pudiera meterse a este procedimiento y generar una situación absolutamente anómala, indebida para el país. Sin duda. Maestro, muchas gracias por su tiempo, un gusto saludarle y gracias por sus comentarios. Al contrario, Juan Pablo, muchas gracias. Un saludo para su auditorio. Hasta luego. Gracias, es Marco Antonio Baños, ex consejero electoral, quien trae puntualmente este tema. El INE ya arrancó los trabajos. 1 de junio de 2025. Apúntenle en el calendario de una vez domingo. 1 de junio. Habrá elecciones.